Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi Y ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi Si lo hubieras hecho antes de partir